hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver el análisis de uvv peso que es la forma más barata de invertir y ser dueño de las 500 empresas más grandes de eeuu así que sin más vamos al análisis para ver si este etf es una buena opción eso sí te invito a que antes de que continúe el vídeo te suscribas active la campanita de notificaciones y le des like a este vídeo y si te gusta nuestro contenido compártelo con quien creas que le sea de utilidad también te invito a que visites nuestra biblioteca financiera en sabueso financiero puntocom ahora sí vamos al análisis muy bien el etf que vamos a revisar primero es el uvv peso ya que este es un etf para invertir en el s&p 500 este es un etf si muy exclusivo para méxico yo creo que la opción es que si estás en méxico esta puede ser una gran opción si estás fuera cualquiera de los etf que siguen al s&p 500 te va a funcionar de manera similar pero este tiene algunas características especiales te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción con etf que siguen al s&p 500 y que podrían ser una buena opción de inversión pero bueno cuáles son las características especiales de este etf o por qué digo que para mexicanos bueno es que este etf y bueno el de ishers sigue al s&p 500 pero tiene cobertura de moneda o cobertura de divisa que va a pasar con este este tenemos que vamos a obtener el rendimiento que de el s&p 500 sin que importe este prácticamente los movimientos de moneda en el último año por ejemplo el peso ha tenido una apreciación frente al dólar esto en el 2023 verdad entonces qué sucede si esto sigue sucediendo durante el siguiente año a pesar de que les han 500 suba pues a lo mejor no vamos a tener tan buenos rendimientos porque se los está comiendo esa diferencial en la cobertura digo en la en el cambio de moneda que no tienen otros etf entonces con este entre comillas por decirlo así garantizamos entre comillas esto que vamos a tener el rendimiento que de el s&p 500 positivo o negativo pero solamente este sin que les afecte las fluctuaciones de moneda entonces por esto me parece interesante ya que si el peso sigue fuerte pues este tendríamos esa ventaja no de si tener el rendimiento del s&p 500 sin que afecte a el movimiento de las monedas digo caso contrario si sucede al revés pues lo que estaría sucediendo es que si el peso se deprecia tendríamos incluso más rendimientos con otros etf es que con este pero bueno con este tenemos esa ventaja no no tenemos movimientos más exagerados y bueno al momento de grabar el vídeo tiene un peso un precio perdón de 84 pesos mexicanos con 45 centavos y un rendimiento en lo que va del año o sea ya prácticamente terminando el año de el 19.19 por ciento eso sí su gasto de administración es un poco costoso comparado con por ejemplo el v o el splg que pues tienen gasto de administración muy muy económicos de tan solo el 0.03 por ciento este etf no tiene un gasto de administración del 0.49 por ciento pero bueno que sucede aquí dice por qué elegir vv peso es exposición en moneda local al s&p 500 probablemente si nos estás viendo desde otros países puede que exista un etf similar en tu moneda pero ahí tienes que ver si tu moneda cómo está frente al dólar si tiene este cierta estabilidad o este cómo te convendría más invertir en ese sentido verdad este etf que mitiga las fluctuaciones cambarias entre la paridad peso mexicano y dólar entonces es lo que te comentaba las ventajas que tiene esto por ejemplo a cinco años vista que es lo máximo que tenemos a un rendimiento del 13.80 por ciento anual o sea esto es promedio verdad entonces está bastante bien el rendimiento que ha dado en los últimos cinco años y desde su lanzamiento el 13.13 13.11 por ciento si lo vemos aquí ya comparado con su índice de referencia el índice de referencia ha dado más en estos últimos cinco años que cuál es el índice de referencia el s&p 500 pero qué sucede en estos últimos cinco años pues ese esa pérdida de rendimiento que hemos tenido pues ha sido por también los gastos que tienen mayores este etf por ese cambio de moneda entonces bueno es algo que nos da cierta menos movimientos bruscos por decirlo de alguna forma pero también a costa de sacrificio de rendimiento que podría ser que en los próximos años no sea de la misma forma digo lo comento porque es importante que sepamos todo lo esto que sucede con este tipo de etf si vemos aquí en el número de posiciones no tenemos 500 empresas como si lo tiene el vo o el ivv de ishers también este si tiene solamente una posición pero por qué es esto vamos a verlo a continuación tiene una calificación a en cuanto a calificación de isg de msci esta es una calificación en cuanto a sustentabilidad verdad o sostenibilidad mejor dicho y bueno las comisiones de nuevo tenemos el punto 49 por ciento y si vemos aquí aquí está la característica porque solamente tiene una una posición el 99.13 por ciento del peso del etf está invertido en el etf del s&p 500 tal cual el ivv y luego tenemos aquí un forward que es del peso dólar y pues prácticamente tenemos esto verdad en liquidez un poquito más de de este tipo de cuestiones pero pues aquí lo que está sucediendo es que todo el este etf invierte a su vez en otro etf lo cual pues nos da la exposición prácticamente es lo mismo o sea no hay tanta situación pero este no es un etf de replicación física como tal es un etf un poco diferente a esto porque si vemos aquí dice que estamos expuestos este etf está expuesto solamente a la parte financiera pero es por cómo está invertido verdad al final este etf el ivv invierte directamente físicamente en las 500 mayores empresas de eeuu verdad entonces al final pues solamente tenemos como una doble capa pero estamos invirtiendo en esas empresas así que esta sería mi primera opción para invertir para el 2024 si el peso sigue fuerte si el peso sigue apreciándose frente al dólar pues con esto tenemos esa entre comillas de nuevo garantía de que vamos a tener los rendimientos que dé el s&p 500 positivos o negativos pero solamente estos y no vamos a vernos tan afectados por la fluctuaciones entre monedas así que es 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 es